Bueno, estuvimos el sábado pasado participando del torneo Altagracia Paisaje Cultural en Altagracia, un torneo para nivel escuela y nivel federado promocional. Llevamos 15 nadadores, de los cuales dos son federados promocionales, así que con solo 13 sumamos una buena cantidad de puntos y quedamos cuartos en el ranking institucional, lo cual es excelente porque hay instituciones que van con 30 o más nadadores. Así que la jornada fue realmente muy buena para todos nuestros deportistas. En general los puestos fueron buenos, pero sobre todo la mayoría ha mejorado sus marcas y eso es muy satisfactorio. En lo que se viene tenemos el 24 de septiembre un torneo que está denominado Interprovincial Sub-13, que es para nivel federado nacional, federado promocional y escuela, desde los 6, 7 años hasta los 13 años. Creo que va a ser un torneo bastante interesante y vamos a tratar de participar con la mayoría de nadadores que puedan entrar en esas categorías. Y por otra parte tenemos dos nadadores con muchas posibilidades para clasificar para los Juegos Nacionales Evita. Este torneo clasificatorio final se va a estar desarrollando a mediados de septiembre, todavía no tenemos bien la fecha. Pero bueno, todos los torneos del año son clasificatorios y se define el equipo en este torneo que lo realiza la Agencia Córdoba Deportes y bueno, ya con toda la estructura de los Juegos Evita. Importante el hecho de mejorar marcas, marca un crecimiento. Sí, por supuesto. Y bueno, esta posibilidad de tener dos postulantes, digamos, para los Juegos Evita también nos ayuda a crecer como institución y como equipo, ¿no es cierto? Bueno, venimos de un Juego Olímpico, estamos viviendo un Juego Olímpico. A ustedes desde la natación, donde quizás por allí hay vidriera, ni hablar del caso de Fels y todo eso, ¿incentiva que más jóvenes se inclinen por el deporte? ¿Les sirve como vidriera? Yo creo que sí, sirve, sirve. Por supuesto que al no tener nadadores argentinos por ahí muy destacados, no es tanto el impacto que recibimos. Fels es lo más grande de todos los tiempos, ¿no es cierto? Y todos estamos mirando eso, pero sí, motiva, motiva mucho. Y bueno, espero que nos ayude también a crecer un poco en la cantidad de nadadores, que por ahí hay muchos niños en nuestra escuela de natación, pero a la hora de invitarlos los invitamos a pasar y no todos están motivados para la parte competitiva, o los papás o los niños. Entonces invitamos a todos aquellos que les interese iniciarse en la faz deportiva a sumarse con nosotros, que es una actividad sumamente completa y es dura por ahí en el sentido de que, como vimos en la natación argentina, en los Juegos Olímpicos, se preparan toda una vida y cometés un solo error y no tenés chance de modificarlo, no es cierto, es una prueba, son 50 segundos o menos, o un poquito más, y si algo salió mal o no, como lo esperabas, no hay chance, como en un deporte de equipo, de por ahí tratar de salvar la situación. Pero bueno, son los deportes individuales así, lo mismo es el atletismo, y tienen sus partes muy positivas como el resto de los deportes. Gracias.